Hola internet, bienvenidos a Craftoon Amigos, en este video te voy a enseñar una forma sencilla de pintar tus alebrijes o monstruos coloridos Pero sin usar ni una sola gota de pintura Así que prepara tus manitas y vamos a darle Primero piensa en la forma que quieres que tenga tu alebrije y dibújala Puede ser una forma sencilla como la que yo hice Luego esa forma que hiciste la vas a pasar en cartón delgado También puedes dibujar alas, tenazas, colmillos, lo que se te ocurra Para esculpir nuestro alebrije será necesario utilizar bolitas de papel delgado Pueden ser hojas de libreta, periódico, papel de baño, el que tengas a la mano Las bolas de papel las vas a pegar sobre la silueta de cartón que hiciste con anterioridad Y usa silicón y cinta masking para que puedas pegarlas El proceso lo debes hacer por ambos lados Las alas o demás partes que hayas realizado cúbrelas con cinta masking Y pégales un alambre para clavarlas en el cuerpo del alebrije En mi casa solo le puse un par de alas y le agregué una cola Para las manos y brazos tomé un par de palillos y los rompí a la mitad El siguiente paso es cubrir esta figura con papel pegado con engrudo Le voy a poner cuatro capas Hay que dejar que seque y luego si tienes a tu alcance una lija ponte a lijar Pues de este modo tu figura quedará menos deforme Y con plastilina puedes agregar más formas a tu alebrije Solo tienes que cubrir con papel pegado con engrudo para que esas formas sean parte del cuerpo del alebrije Cuando tengas la forma de tu alebrije definida te recomiendo dividir en secciones Pues cada una de esas áreas irá de diferente color Compra hojas de tus colores favoritos y pégalas sobre tu figura Puedes hacer cuadritos, triángulos, lo que se te ocurra para decorar tu monstruito de colores Yo utilicé pegamento blanco diluido en un poquito de agua para pegar las piezas geométricas que hice Para pegarlas sobre el cuerpo de mi alebrije También realicé varios pétalos para pegárselos en el cuello Y los ojos y la boca los dibujé sobre hojas color negro Y luego los pegué en la carita de lo que iba a ser mi alebrije Y este fue el resultado ¿Qué les pareció esta idea? Es bastante rápida y sencilla Si se animan a crear su monstruo Mándenme su creación por Instagram Eso es todo por el video de hoy Cuídense y los quiero mucho público adorado Besos y abrazos para todos Adiós